Y estamos desde uno de los frentes de obra de la primera línea del metro aquí en la avenida Primero de Mayo. Queremos enseñarles, este es el espacio que solía ser la estación de Transmilenio del Sena y que ya se desmontó. Lo observan ustedes, ya hay varias columnas instaladas, también algunos capiteles, más exactamente 10 columnas. Ya se empieza entonces a observar la estructura del famoso viaducto de la primera línea del metro. En este punto sería la estación número 9 del viaducto y hoy el gerente del metro confirmó que ya se trabaja en 7 de estas 16 estaciones que contempla esta obra de la primera línea. Aquí un informe. El avance general de la obra del metro ya alcanza un 38%. Se trabaja por la construcción de las 16 estaciones. Realmente impacta, es que ya tenemos de las 16 estaciones, 7 estaciones con trabajo, tanto en nave central como en edificios laterales. Entonces, dándole prioridad a los primeros 5.760 metros lineales de viaducto, entre patio-taller y prácticamente adelante de la estación número 4, que queda en la primera de mayo con 80. El frente de obra en la avenida NQS entre la calle Octava Sur y la avenida Primero de Mayo ya muestra avances. Este espacio formaría parte de la estación número 9 del sistema. Pues considero que es, pues el proyecto ya lleva mucho tiempo, sin embargo, pues es algo útil como para mejorar los medios de transporte que tiene Bogotá, que la verdad no son tan buenos. En la totalidad de este frente de obra trabajan 169 personas. Ciudadanos del sector opinan sobre las columnas que ya empiezan a ver en las calles. Las impresiones fueron controversiales. Está progresando y así queremos ver una ciudad de Bogotá bien bonita con el metro. Al fin se nos va a cumplir, porque cuántos años ya llevamos esperando la avenida del metro, pero ahí va andando muy bien. ¿Le hace ilusión entonces ya ver columnas? Ah, no, eso sí, se nos da ilusiones por todo lado ya, allá en Bosa y todo eso yo también he visto ya. ¿Qué opina de esos avances del metro y de lo que ya se ve? Eso es pésimo, eso es pésimo, porque eso es corrupto, no le rinde nada, mi amor. Pero que esto salga en televisión mañana, eso no tiene nada, eso no avanza nada. A la fecha hay 180 de 202 pilotes fundidos, 10 de 20 dados fundidos y 10 de 28 columnas fundidas. A finales de octubre los bogotanos podrán ver una de las ocho vigas lanzadoras operando en este punto y construyendo el viaducto del metro de Bogotá. Y por horas del metro de Bogotá justamente les contamos sobre nuevos cierres viales en la avenida Caracas entre la calle 57 y la calle 67. Vienen nuevos cierres en carriles para vehículos particulares en la avenida Caracas por horas del metro de Bogotá. A partir del 5 de octubre cerraremos las calzadas mixtas entre la calle 57 y la calle 67 para continuar con las obras que están asociadas al cierre de la estación de Transmilenio de la calle 63. El distrito ya tiene preparados los desvíos. ¿Hacia el sur? Es así que si usted viene por la autopista norte, tome la calle 87 para continuar por la carrera 24 hacia el sur. Pero si continúa hacia la Caracas, tome la calle 68, giro derecho, hacia la carrera 19 y continúe hacia el sur de la ciudad. ¿Y hacia el norte? Si usted viene por el sur de la ciudad y quiere ir hacia el norte de la ciudad, tome la avenida Carrera Séptima o la avenida Circunvalar. Y si no, continúe hacia los cierres y desvíos que se encuentran en la estación de Marley y busque la carrera novena alrededor de la calle 57 y 53. Y siga la carrera novena, carrera décima, hasta el norte de la ciudad. Se espera que el cierre de estos carriles sea por 16 meses aproximadamente. Recomendamos a la ciudadanía usar los medios de transporte público que tenemos dispuestos en el borde oriental. Nuestro componente troncal seguirá circulando normalmente por la avenida Caracas. Si no, utilice nuestro carril preferencial con nuestro componente zonal en la carrera 13. Para informar a los usuarios de esta vía, se contará con personal del grupo de agentes civiles y grupo guía de la Secretaría de Movilidad. Adicionalmente, el corredor estará con la respectiva señalización de los desvíos para guiar a los conductores. Y preocupa la cantidad de cierres viales que ya hay en esta importante avenida. Ya van cuatro cierres en este año, desde la calle 26 hasta la calle 72. La avenida Caracas cada vez tiene más cierres. A la ciudadanía le preocupa el tránsito en el borde oriental de la ciudad. Complicado porque el tema es que no tenemos por dónde transitar y pues el flujo, digamos que el tránsito se vuelve más complejo. Aunque han tomado acciones, pero pues de una u otra forma sí nos afecta a la ciudadanía. En total ya serían cuatro cierres en esta avenida. El primero desde la calle 26 a la calle 32. Luego desde la calle 45 a la calle 53. De la calle 57 hasta la calle 67, que empezará a operar desde el 5 de octubre. Y finalmente entre la calle 72 a la calle 77. Comerciantes y habitantes cercanos a este corredor vial afirman que varios cierres los han tomado por sorpresa. Pues inicialmente les informaron que no se cerraría gran parte de la avenida. A donde han cerrado la Caracas, el comercio ha muerto. En la estación de la crítica Marley, el comercio murió totalmente. Hay mucho local cerrado. Dijeron que iba a ser por partes, pero que no iban a tocar acá la calle 57, pero finalmente sí no la van a cerrar. Preocupa el tráfico y la congestión que se empieza a trasladar a la carrera 13 y la carrera séptima como vías alternas a la Caracas. Puede afectar mucho a las personas, a los que viven cerca, digamos para el tema del transporte o algo. Para este tipo de situaciones, la Secretaría de Movilidad ha trabajado en implementar un carril preferencial en la carrera 13 y darle prioridad al transporte público en zonas de Chapinero y Teusaquillo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.